Hemos estado trabajando previamente con superficie y realmente ha sido construido nuestro concepto que nos interesa ahora, que es el concepto de superficie o de diferencia, que depende únicamente de la existencia de ese atlas. Hemos estado trabajando, hemos considerado superficie m contenida a partir de la existencia de un conjunto que hemos llamado atlas. Y hacia atlas a caligráfica de m, de cartas, le pedíamos dos cosas. Las dos cosas que le pedíamos es que, por un lado, cada carta de su i tenía que estar formada por una terna, con un abierto su i, aplicación su i, y otro abierto a su i, carta de m. Y había una relación final sobre las imágenes de esto, con la aplicación fisui, con la superficie m. Y es que debíamos que ser capaces de pesar m como la unión perteneciente al i de estas imágenes fisui del conjunto, uso i. Podían, no tenían por qué ser uniones disjuntas, podían ser uniones que se solo pasen entre sí, todas las veces que hiciese falta, sin ningún problema. Y, claro, la única pega que tenemos aquí es lo que ocurre casi siempre cuando trabajamos con las cartas matemáticas. Sencilla y fácil de trabajar con ellas, no. Tengo que construirme el alas explícitamente, tengo que comprobar que cada una de esas ternas efectivamente es una carta, tengo que calcular las imágenes y ver que al hacer la unión de esas imágenes me da el conjunto M. Muchas computaciones que hacer. No es algo que tú digas, venga, en un ratito me pongo. No, no, si queremos hacer formalmente, lleva un buen rato. Lo que a nosotros es obtener caracterizaciones de forma más sencilla para ver cuando algo es una superficie. De esas caracterizaciones, hay una que hemos visto en el sentido de cartas sencillas de construir de nuestra superficie. Eran las cartas de Monch. Y esas cartas de Monch nos decían, si partíamos, realmente en un proceso inverso, si partíamos de una aplicación con buenas propiedades, el correspondiente conjunto de nivel que le asociábamos a esa aplicación era una superficie. Porque la única carta que teníamos ahí era la carta de Monch. Y realmente tenías una transformada por una única carta. Claro, por no todas las cosas disponen de un atlas unitario. Si tenéis varias cartas, pero quizás pueda obtener una relación con ese comportamiento de esas aplicaciones que tengan buenas propiedades para poder caracterizar que mi conjunto sea una superficie. Que es lo que sería una caracterización realmente de nuestra superficie, pero en implícita, jornada es implícita. Bueno, pues vamos a ver que efectivamente eso es posible. Vamos a hacer... Capaces Capaces De Caracterizar Una superficie M M Contenida R3 A través C Una aplicación F Que nos permite Que nos permite Entender La superficie M En implícita Para ello Dos importantes Que nos dice que efectivamente eso es posible Es decir Sea Que he puesto U Pero a lo mejor Sea U contenido en R3 Nuestro abierto Y vamos a coger Una aplicación Con función F Mayúscula Que va de U contenido en R3 En nuestro R Que sea una función Con F De clase C Infinito Sobre U Vamos a conseguir Vamos a conseguir también Si tenemos Un valor Real C C Tal que El correspondiente Conjunto M Dado por Los puntos X y Z Que cojamos De esto abierto U Tal es que F De X Y Z Es igual Al conjunto B Es distinto Del vacío ¿Vale? Entonces Si Como mi aplicación En el clase De infinito Puedo calcularle El gradiente Y puedo Evaluar El gradiente En todos los puntos De este conjunto M Pues si Sea cual sea El punto que cojamos De este conjunto M Que es un subconjunto Realmente De R3 El gradiente Es no nulo Entonces M Es Una superficie Hombre Esta caracterización Es Mucho más útil Que la definición Que nosotros teníamos Previamente ¿Por qué? Porque por ejemplo M El otro día Que tuvimos Que la esfera Era una superficie Y habíamos dado Un atlas Formado por seis cartas ¿Verdad? Pero por ejemplo En el caso De la esfera unidad Que sería nuestro conjunto S Formado por los puntos X y Z Pertenecientes a R3 Sale que X cuadrado Más Y cuadrado Más Z cuadrado Es igual a uno Es trivial Comprobar Con el resultado anterior Que se trata De una superficie De una superficie Lo único que tenemos que hacer Es coger Como aplicación F O F De X y Z Que sería Coger la aplicación X cuadrado Más Y cuadrado Más Z cuadrado Cogemos Como valor C El valor Uno Y entonces ¿Qué ocurre? Claro Cuando calculamos Nosotros El gradiente De F En X y Z Nos queda Que esto sería El vector 2X 2Y 2Z Y obviamente Esto es distinto De 0 Para todo punto X y Z Perteneciente A R3 Menos El 0 0 0 Y como el punto 0, 0, 0 No está en el conjunto S Porque 0 al cuadrado Más 0 al cuadrado Más 0 al cuadrado No es igual a 1 Pues efectivamente Nuestro gradiente Para todos los puntos Del conjunto M Es siempre No nulo Tenemos una función Que aunque hemos calculado Gradiente Es una función polinómica Realmente la función De clase De C infinito En todo R3 En este caso O sea que No había ningún problema Mucho más sencillo Que tener que cogernos Nuestras cartas Que habíamos cogido Otro día Con las parametricaciones Los abiertos US En R2 Que eran El disco unidad Cogíamos las parametricaciones Con UV Y luego la raíz Y la íbamos moviendo Cogíamos los abiertos A sub 1 A sub 2 A sub 3 Etcétera Que eran Los correspondientes En mi plano Hombre Mucho más sencillo Esta comprobación ¿No? Ey Ya te veo Entonces Si nos fijamos Además En esta parte Hay un elemento Característico Si nos fijamos Que son Esos valores C Porque realmente Lo que estamos haciendo Básicamente es Describir esa superficie Como una superficie De nivel Y no estamos En R3 No estamos diciendo Oye He despejado Z Igual A una función Que depende de X y ¿Verdad? Aquí estamos hablando De una superficie En implícita Porque Si nos fijamos Aquí ¿Qué estamos teniendo Con esta Expresión? Una ecuación Implícita ¿Verdad? Donde no hemos Despejado La altura Z En nuestra superficie En términos De X y No tengo Z Igual a una C de X y O F Minúscula De X y Sino que tengo Una ecuación Que involucra La X A la Y Y la Z Igual a un cierto Valor Es cierto que Estamos más Acostumbrados A tener nuestras Ecuaciones Implícitas Como F Igual a 0 Bueno Bueno Pasa la constante C Restando Y define Una nueva Función F tilde Que sea X y Z Menos El C Y así Tenemos Nuestro Teorema De la función Implícita Que podemos Aplicar Sin ningún Problema Por eso Este resultado Lo que Conocemos Es nuestra Expresión De la superficie M En coordenadas Implícitas Vale Realmente Tenemos un buen Comportamiento De ese valor C Que me permite Expresar Mi superficie M Como una superficie De nivel Bueno Pues vamos a Ponerle un nombre A esos valores C Que me permiten Realizar este proceso Lo que vamos a llamar Nosotros Los valores Regulares Definición Sea Un contenido R3 Y vamos a coger Lo que he puesto Y vamos a coger Nuestra aplicación F Que va de este Un contenido R3 En R Que sea una función Pero no vamos a pedir Todavía que sea De clase C infinito Entonces Aquellos Valores C Pertenecientes A R Tales que Por un lado Permiten Que Realmente Que sea un punto Donde Este conjunto No es vacío Y eso que significa Que ese valor C Sea uno de los posibles Valores que toma Mi aplicación F mayúscula Por otro lado Mire Queremos que Haya un punto P F mayúscula Un punto P Perteneciente A R3 Por El abierto U Tal que F de P Es Ese valor C Que es lo que estamos diciendo Al poner que C Sea un punto De la imagen ¿Verdad? ¿Y qué queremos? Queremos que El gradiente De nuestra función F En los puntos P Que verifiquen Esas condiciones Sea no nulo Para Todo P Perteneciente Al U ¿De acuerdo? Bueno pues Entonces Los valores Que cumplen Estas propiedades Se llaman Valores Regulares Regulares De nuestra función F Realmente son simplemente Aquellos Aquellas imágenes Por así decirlo Donde tenemos El gradiente De nuestra función En no nulo Es cierto Que no tendríamos Por qué Hablar de una función De clase C Infinito Pero es cierto Que si queremos Hablar de gradiente Pues por lo menos Podemos decir Que sea de clase C sub 1 O simplemente Que exista gradiente Pero no haría falta A priori Tener una función De clase C Infinito Como tal ¿Vale? El único problema Que tenemos Con esta parte Es Realmente El modo de trabajar Nosotros Con estos elementos Es Perfice Es mediante Cartas Del atlas Y de todas Las comprobaciones Que teníamos En una carta Hay una Que es la más Puñetera de todas Realmente A la hora De comprobar Si La terna C Dada por U I A Es Una carta De M La parte Más Compleja Por así decirlo Puede ser Estudiar Que Esta Phi Que va Del U Contenido En R2 A R3 Es Un Homeomorfismo Entre Dos conjuntos Entre el conjunto U Y el conjunto Phi De U Que era ¿Quién? El A Intersección Con el M Claro Ahí tienes que estudiar Efectivamente Phi A De U En ese conjunto Phi De U Que esa aplicación Es biyectiva Que es continua Y que además Puedes calcular La inversa Y la inversa Phi Menos 1 También es una aplicación Continua Esa es la parte Donde derrochamos Más energía La única parte Realmente puñetera De la comprobación De una carta Que comproba Que el conjunto U Sea un abierto Que la aplicación Phi Sea de clase C Infinito Que el A Sea un abierto Esas son cosas Que la tía Es sencilla Y estándar Entonces Lo que nos gustaría Nosotros es de nuevo Ver si Esta parte Que es la más puñetera La podemos salvar De algún modo Con alguna caracterización Relativamente sencilla Y podemos hacerlo Si tenemos Algunas propiedades Adicionales Sobre esta aplicación Phi Entonces El resultado Que ponemos ahora Es únicamente Para tratar de salvar Este problemita De comprobación De una Acción Sea Sea M Contenido En R3 La superficie Y vamos a coger Consideremos Un subconjunto U Contenido En R2 Que va a ser Un abierto Vamos a coger Una aplicación Phi Que va de este U contenido En R2 En R3 Que sea una función Que bueno Ya vamos a poner Que sea una función Con Phi Una aplicación De clase De infinito Sobre el conjunto U De modo Que vamos a pedirles Que Phi Sea Inyectiva Que Phi Sea una inmersión Y vamos a pedirle Que la imagen Phi De U Nos dé Precisamente El conjunto A intersección Con M ¿Vale? Phi Inyectiva Y Phi Inmersión No es exactamente Lo mismo Es cierto Que la inmersión Habla de inyectividad Pero habla de inyectividad No de la aplicación Phi Habla de la inyectividad De la derivada De Phi Por eso No es exactamente Lo mismo Y no podemos decir Simplemente Porque sea una inversión La Phi Tiene que ser inyectiva No Es una comprobación Adicional ¿Vale? Y aquí tenemos Que nuestro conjunto A Contenido En R3 Es también Un abierto Realmente Tengo prácticamente Todo lo que me hace falta Para comprobar Que este Esta aplicación Phi Es una de las partes De nuestra carta La única cosa Que no hemos comprobado Aquí Que es Que Phi Efectivamente Es un homeomorfismo Entre el conjunto Y su imagen A intersección con M Eso es lo que nos falta Pues precisamente Si le pedimos Ese comportamiento Extra A la Phi De que la Phi Sea inyectiva Y de que la Phi Sea una inmersión Eso es equivalente Sino que eso Me garantiza Que la Phi Es un homeomorfismo Entre el conjunto U Y su imagen Que es a intersección Con M Es decir Entonces La terna Formada por C Que tiene el conjunto U A la aplicación Phi Y el conjunto A Es Una carta De nuestro conjunto M Si nos fijamos aquí Lo único que hemos conseguido Ha sido Salvar El tener que estudiar Que esta Phi Sea un homeomorfismo ¿Vale? Bien hasta aquí Si De momento No sé lo que hemos hecho ya En R3 Hemos estudiado Curvas al principio En R3 ¿Verdad? Que serían curvas espaciales Hemos visto Como Avanzar Una dimensión superior Y hablar del concepto De superficie Entonces Uno podría decir ¿Por qué no Mezclo ambas cosas? ¿Cómo podría mezclar curvas Con superficie? De una forma muy sencilla Nosotros por ejemplo Cuando estábamos estudiando Las curvas En este caso Hemos dicho Oye mira Hay un caso Especial De curva Que sería Si la torsión Es nula Porque si la torsión Es nula Resulta que tu curva Está contenida En un conjunto Que es un conjunto especial Que es un plano ¿Vale? Y si la torsión No es nula Bueno pues a lo mejor No está contenida En ningún tipo de conjunto O a lo mejor Si que está contenida En un tipo de conjunto Con buenas propiedades Que hemos llamado A nosotros ahora Superficie Perfecto Y dice Oye pues vamos a ver Si tu curva Tiene una propiedad Un poquito adicional Y es que puedo encontrar Una superficie Que la contenga O así simplemente Juntar estos dos conceptos Ojo Que la curva Sigue siendo una curva En el espacio Simplemente vamos a especificar Que sabemos un poquito más Donde está esa curva Ahora mismo Definición Sea Por el lado C contenido en R3 Una curva Y M Contenido en R3 Una superficie Entonces decimos Que C Es Una curva En M En lugar de decir Es una curva espacial Si Lo único que tenemos que comprobar Es que nuestra curva C Este contenida En ese conjunto M Como conjunto ¿Vale? Claro El tema es que La curva Por su lado Tiene sus propiedades Y sus definiciones Que es La existencia De esa parametrización Alfa Que verifica Las correspondientes propiedades Y La superficie M Tiene su definición O su caracterización Que es que puedo encontrar Ese atlas Con esas cartas Que verifica Las correspondientes propiedades Hombre A lo mejor Podemos tratar De establecer Alguna relación Entre Las parametrizaciones De la curva Y Las parametrizaciones Que serían Las cartas De la superficie Por eso va a ser posible Realmente Pensamos El modo en el que hemos Trabajado con superficies Es estudiar Localmente Que le ocurra Un subconjunto De R2 Entonces Para tratar De Relacionar El comportamiento De Las curvas Con las superficies Podríamos considerar La siguiente situación Me fijamos Yo casi siempre Hago el mismo dibujito De superficie Porque es el que me sale bien Tengo aquí Esta superficie M Lo que nosotros Queremos estudiar Ahora es que Que por aquí dentro Haya una curva Que esté todo el rato Ahí contenida ¿Verdad? ¿Y qué hemos visto nosotros? Que el modo de Trabajar con la superficie M Mediante una carta Y la carta Significaba que tú Cogías un abierto U Que te iba a mandar A un trocito De tu superficie M ¿Verdad? Que tú Cogías por aquí Un abierto Y esto Y continuo Y continuo Pogíamos No abierto U Contenido En R2 Y lo que hacíamos Era ir entonces Mediante una aplicación Pi A un trocito Por aquí ¿Verdad? Que sería ¿Quién? Este trocito Era El M Intersección Con ese abierto A de R3 Y tú dices Wait ¿Y si ahora Lo que hago Es que voy para atrás? Porque entonces En ese parche De mi conjunto M ¿Qué ocurre? Que ese parche De tu conjunto M Tiene a lo mejor Un trocito De la curva ¿No? Entonces Realmente Podemos decir Por aquí Habrá Otro conjunto No sé Si poneslo en verde Así Y ¿Vale? Más o menos Hace la curva Así Y Para arriba ¿No? Tú dices ¿Quién sería Este trocito De por aquí? Sería hacer La correspondiente Anti-imagen ¿Verdad? Sí Pero realmente Ese trozo verde Ahora está en R2 Entonces Esto sería Realmente Un Arco de curva Plana Entonces Si te fijas Lo que nosotros Nos gustaría Es tratar De relacionar Esta curva Plana Con esta curva Espacial Y el modo De relacionar Esa curva Plana Con la curva Espacial Sería Si tuvieses Una parametrización De la curva Plana Tendría sentido Si obtener La curva Espacial Que fuese Componer La parametrización De la verde Con la aplicación Phi Y esa composición Me daría Una nueva parametrización De una curva Espacial Pero que estaría Dentro de M Porque Phi Me manda Todo lo que tiene Conjunto U A algo Que está Dentro del Conjunto M ¿Verdad? O recíprocamente Uno podría pensar Si yo tuviese Una parametrización En la imagen En la curva azul Para recuperar La curva plana Que querría tener La correspondiente Antimagen De nuestra aplicación ¿Verdad? Y entonces Trabajaría Con una curva plana Oye Podemos ver Que justamente Esto es una caracterización Completamente Válida Caracterizar curvas Dentro de superficies Es Cómo trabajar Con curvas planas En realidad Y lo que tenemos Que hacer es Irnos Con esa aplicación Importante Y esa aplicación Importante De la superficie ¿Cuál es? La Phi Que es la que está Asociada a la carta Entonces podemos Trabajar con curvas En la superficie A partir de Curvas planas Precisamente Venga Pues vamos a formalizar Este resultado Que nos dice Luego cuando veamos Diferenciabilidad De nuestras aplicaciones Va a ser mucho más divertida Porque realmente La diferencialidad De aplicaciones Entre distintas superficies Es básicamente Ignora lo que pasa Entre la superficie Vete a lo que tú conoces Que es lo que pasa En R2 Y entonces Realmente Para ir de aplicación O sea De superficie En superficie Y te dices No, no, no Yo me voy De mi superficie Mi conjuntito De mi conjuntito Me voy al otro Y del otro Subo para la aplicación Ah, mira Así hago todo el proceso Inverso Por así decirlo En lugar de Entre aplicaciones Correspondientes Bueno, entre superficie Venga, pues Sea Vamos a coger Nuestra M Contenido En R3 Que va a ser Una superficie Y vamos a coger C Que está compuesto Por El conjunto U La aplicación Fi Y Una carta De M Entonces Por un lado Si Tenemos una Parametrización Gamma Que va de I En R2 Y esto va a ser Entonces una curva Plana Es decir Si esto es Una Parametrización De Una curva Ah, bueno Depende, sí Plana En el conjunto U Entonces Alfa Definida como La composición De Esta curva O esta parametrización Con La carta Fi Realmente la carta Es la eterna, ¿no? Pero De la aplicación Fi de la carta Que va De este I Y en lugar de ir A R2 Va A R3 Es Una parametrización De Una curva Espacial En el espacio Que está Dentro De nuestra superficie M ¿Vale? Es decir Justamente Lo que nos está diciendo Es Oye De aquí A la derecha Puedes ir fácilmente Si tienes curva En el plano Te construyes Una curva En el espacio Que además Sabes que está Dentro de la superficie Si lo que haces Es hacer La imagen Por la correspondiente Carta Ah, vale Y al revés Si tengo la carta De M Y tengo una curva En M ¿Puedo irme A una curva En el plano? Perfectamente Es decir El recíptico También es cierto Lo cual significa Que Si ahora Partes de Alfa Que vaya de nuestro I En R3 Y esto es Una parametrización De una curva De una curva Lo de poner Entre paréntesis Espacial O plana Únicamente por Que no se nos olvide Que es cada una Lo tienes claro No hace falta ponerlo De una curva espacial En M Entonces Podemos encontrar En cada punto Para cada punto P P Perteneciente A nuestra Ponerlo Cada punto Que sea Punto de nuestra Curva De una curva De Alfa de I Que es esta curva C Podemos encontrar Un intervalo J Intervalo Tal que C Es un punto De ese intervalo Y además La correspondiente Aplicación Como me he llamado Antes me he llamado Gamma La de Redop Gamma Que estaría Ahora construida ¿Por quién? Ya que conoces Esta alfa Ahora para obtener La gama Que necesito Irme con la aplicación Inversa Que sería La fi menos uno Y aquí tengo la gama ¿Verdad? Uf Y no tengo garantía De que existe la inversa Porque por suerte Como es una superficie La fi es un homomorfismo Y como es un homomorfismo Entre el conjunto U Y su imagen Tenemos justamente Espera Será la alfa No la gama La que confunde Sí, sí, perdón Aquí Tú dices aquí ¿Verdad? Sí, sí Sí La alfa Justamente la fi Como es un homomorfismo Tenemos garantía De que es biyectiva Y existe su inversa Fi menos uno Entonces lo que hace Es me vuelvo En el proceso contrario Solo que esta curva A lo mejor No tiene que comenzar Con el mismo intervalo Que ocurría aquí Pero que alfa Empieza en un cierto intervalo O sea El gamma Empieza en un cierto intervalo J Que va en R2 Que es lo importante Ahora Donde Esta gamma Es Una Parametrización De La curva Una curva Plana Plana En el conjunto U ¿Vale? Además ocurre Realmente Una cosa Relativamente inmediata Que sería Hemos hablado únicamente De parametrizaciones ¿Verdad? Hemos hablado De otro tipo De parametrización Que sea regular O apellido ¿No? Ahora Para tener Parametrizaciones Regulares ¿Qué tenía que ocurrir? Que la derivada Fuese no nula ¿Verdad? Realmente Está igual Que tú hables De parametrización Regular Alfa O gamma Porque lo que le ocurra A una de esas parametrizaciones O bien en la curva En el espacio O bien en la curva Plana Se transmite A la otra Precisamente Por la regla De la cadena ¿Vale? Nota No sé si ponerlo dentro De la misma producción Porque realmente Es un poquito Inmediato ¿No? Pero Me pones fuera En lugar de dentro Nota Observemos Que En las condiciones anteriores Nota Cuando hablamos De Alfa O gamma Alfa Sería La parametrización Regular De la curva Espacial Y gamma Sería La parametrización Regular De la curva De la curva Plana Pues lo que obtenemos Obviamente Como derivamos Con la regla Cadena Al derivar Alfa Prima Lo que nos queda Simplemente La derivada Por la derivada Gamma Prima Entonces Como tenemos garantía De que este Gamma No se me anula Realmente Para tener Parametrizaciones Regulares Lo único que necesito Es que Una de ellas Lo sea Y en ese momento Se hereda ese comportamiento A la otra Sin ningún problema Si tenemos Una parametrización Que sea regular Con O bien en el espacio O bien en el plano Entonces la otra Replica También es regular Se nos pasa Ese comportamiento Sin problema O sea que Realmente Esta situación Que tenemos aquí Que intuitivamente Es Muy sencilla De comprender Es completamente La situación Que tenemos Cuando trabajamos Con una curva Que está Dentro De la superficie De la superficie Sólo De la alceta De la parte